Poder este... Darle valor agregado y a que haya una posibilidad. ¿La transformación la haría la AC o los grupos de productores o cada productor? Yo digo que la cooperativa agrícola. La cooperativa agrícola. La cooperativa tiene que hacer la transformación porque la AC lo que hace es promover. Sí. La AC promueve, la AC va y estimula, le lleva sus materiales, su herramienta, sus semillas, lo que necesita la AC, los grupos, fortalece a la producción los grupos. Pero la cooperativa es la que acopia todo el producto. Sí. Entonces ya es un centro de acopia. Es un centro de acopia. Y ahí mismo tenemos una parte de equipo, tenemos maquinaria sin operar. ¿Qué maquinaria tiene? Tenemos un molino, tenemos una... ¿De martillos o de cuchillos? ¿De cuchillos, no? De los dos. Creo que se puede instalar cuchillas y martillos. Tenemos de los dos. Mixto. Mixto. Y también tenemos una envasadora de miel, de líquidos, que no ha podido funcionar. ¿Embasadora de miel? ¿Qué viene siendo? ¿Una dosificadora? Una dosificadora. ¿Una dosificadora de líquidos? Y tenemos un producto que yo lo traje, pero no vi que lo echábamos. ¿Por qué? El de Remedios de Amor. ¿Para eso era? Ese equipo y no lo hemos podido echar a andar. Nos faltan... ¿Remedios de Amor? ¿Qué viene siendo? Es una tintura de jamaica con carnozuelo. ¿Carnezuelo? Ajá. ¿Para qué sirve? Es el que tengo que desdobla triglicéridos, colesterol. Bajas de peso con eso. Entonces la dosificadora puede hacer dosis pequeñas. Sí, pequeñas, de 350 hasta un litro. Tenemos varias. Entonces, pues no ha funcionado. Tenemos que echarlo a andar ese. No sé, tengo que buscar un técnico que nos ayude. Porque el técnico que fue de la empresa que nos la vendió, no sé si tuvimos mala suerte o qué pasó, pero nunca la pude echar a andar. ¿El mismo? El mismo. ¿Cómo crees si le pagaron? Le pagamos y todo. Le instaló, pero fuimos a Acapulco a llevar, que iba a comprar un... Algo que le faltaba, una manguera, no sé qué. Fuimos, venimos. Y dijo que iba a ir a México, lo iba a traer. Nunca regresó. Y lo hemos dado ya, ya, ya. Ya nos cansamos, ¿no? Ya no quieren. ¿Tiene su teléfono? ¿No? Igual, sí, sí tenemos, pero... Como nos las vendieron en el 2007, creo. 2007. O sea, no nos pelan. Pero a lo mejor podemos insistir. Sí, el aparato es original de alguna fábrica nacional. Ese se llama Eva Flex. Eva Flex. Pues yo digo que va directamente a la empresa, a pedir la asesoría a la empresa. ¿Y qué te dijeron? Pues fue mi hijo, pero... Pues ahora sí que imagínate que le dicen, ¡ay, qué fácil! ¡Ay, son tan soncitos que no supieron! ¿No? Y ya te explican, y vamos, y le intentamos, y no más, ¿no? Necesita ver un técnico. Debe de... Ya, ahorita ya hay, ya hay este... Ya tenemos como dos años o tres. Bueno, ok, eso déjame lo detallamos también. Eso lo tendríamos que ver. Eso tendríamos que ver. ¿Qué más tienes? Molino, dosificadora... Y tenemos la... La de polvo. Ah, también la de polvo, dosificadora de polvo también. Y también es de Eva Flex. ¿Esa va llenando bolsitas o...? No sabemos bien cómo funciona. Quedaron de que nos iban a hacer muestra y... Es que, mira, el muy... Ese es el problema de esto. Que... Como ese tipo de proyectos van con muy técnicos, ¿no? Que ya después de que la leí dije, ¡ay, Diosito santo! Lo hizo un ingeniero. Lo armó y todo. Pero imagínate que al año de que había trabajado con nosotros, dijo, pues yo ya me voy. Ya, ya arréglensela como puedan. Entonces él salió y nos dejó el paquete a nosotros. Pero estuvo funcionando un tiempo. ¿Qué? Nunca ha funcionado. Ninguna de las dos máquinas ha funcionado desde el 2000. Más que el molino que utilizan los muchachos. Entonces, ¿te fijas cómo estamos paralizados? Entonces esa es la idea de ponernos a echar andares. ¿Y vinieron como parte de algún apoyo, un programa de...? De Cedesol. Fue en el tiempo que trabajamos con Cedesol. Nos apoyó. ¿Qué era el área...? ¿Cómo se llama el programa del área? Sí, es agencia de desarrollo. Agencia de desarrollo. Promueves en las comunidades y te dan para proyectos productivos. Ajá. Pero pues ya me cansé. Es mucho trabajo. Teníamos que llevar el control de las 1.200 familias con las que trabajábamos. Agencias de desarrollo. Agencias de desarrollo local, señor. Te registras como agencia y vas a la comunidad, pides que te hagan una propuesta a ti y ya tú la presentas. No, tienes que hacer todo el diagnóstico así como se trabajaría, hacer diagnósticos, todo el despapalle. No, no, es una locura. Es una locura. Y bueno, pues hemos tenido que entrar. No, 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 no.